Desarrollo de la actividad avícola, mantener las medidas de seguridad en materia de infraestructura, procesos operativos estandarizados y capacidad instalada para alojar un número igual o superior a 200 aves de la misma especie. Son características de una granja biosegura y la granja plaza grande de Nutrinal SAS es un ejemplo a seguir de cómo ha sabido mantenerse durante varios años como una explotación de postura. Actualmente consta con tres granjas, una granja de levante y dos granjas de producción. Aquí en Plaza Grande tenemos actualmente 64 mil ponedoras, tenemos cuatro edades en la granja, una de 31 semanas, otra de 38, una de 43 y una de 47 semanas. De esas 64 mil ponedoras tenemos 10 mil ponedoras blancas, de línea blanca, que lógicamente van a producir huevo blanco. El resto son gallinas que ponen huevo rojo. Ellos están actualmente recertificados en granja biosegura. Normalmente lo primero que se hace es un registro del previo avícola y posteriormente ellos hacen una serie de procesos para volverse una granja biosegura. Una granja biosegura más que todo es para prevención de enfermedades. El departamento de Bolívar cuenta con 14 granjas bioseguras, de las cuales nueve se dedican a la crianza de pollos de engorde y 5 a gallinas de postura. Cifras que deberán seguir creciendo durante este año, pues el objetivo principal del ICA en la región es que los productores avícolas acaten la norma y eviten sanciones para formalizar la producción, como lo ha hecho durante varias décadas esta empresa. Que el ICA no haya certificado como granja biosegura nos da una ventaja sobre, digamos, sobre la competencia. Porque sabemos que nuestro huevo, nuestro producto, es un producto saludable, obtenido con las más rigurosas normas de higiene, de salud y podemos garantizarle al consumidor un huevo óptimo, un huevo fresco, que de pronto no se dé en granjas que no cumplen con los requisitos de bioseguridad. La tecnología es la base principal en esta granja. Por eso cuenta con espacios adecuados que les permite tener más aves por metro cuadrado y asegurar el bienestar de sus animales. Este es el galpón número 2. Como podemos apreciar, este galpón es tipo túnel, con unas tecnologías innovadoras en cuanto a bebederos. Son bebederos de niple, comederos de plato, con bebederos automáticos y un sistema de enfriamiento por paneles evaporativos. Al fondo tenemos unos extractores que nos permiten mover el aire dentro del galpón. Y esto favorece la temperatura interna de este galpón y le da un mejor confort a las aves. La invitación es para que todos los productores se certifiquen. Esto mejora la calidad del producto y también el precio con que lo puedan vender. Igual, estamos garantizándole al consumidor un producto con una sanidad y una inocuidad excelente. Velar por el bienestar animal de las aves, sus condiciones sanitarias, la vacunación y el manejo responsable de residuos son características que inciden directamente en la producción de huevos, un producto de alto valor nutricional y de gran acogida en el mercado. Este es el